María Victoria Pinedo, Miss Orquídea 2022 Bienvenida María Victoria Hola, muy buenas tardes Me llamo María Victoria Pinedo García Tengo 10 años de edad Nací en San Cristóbal, Venezuela Y represento con orgullo las frases de mi origen En mis tiempos libres me gusta modelar, bailar, pintar y hacer accesorios para mí Estudio sexto grado y cuando crezca me gustaría ser actriz y modelo Gracias Bueno, sí, hola María Victoria Hola, muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes Gracias Mi pregunta para ti es ¿Qué crees que te hace el imprimiento? Bueno, yo siento que a mí Yo siento que soy un poquito diferente a todas las compulsiones Porque vengo de una tierra que es montañera Que es una región argentina Entonces, ahí yo aprendí muchísimas cosas Yo he estado en canales de televisión Gracias a el tío que yo tenía Que yo siento que yo tengo un don gracias a Dios De que he podido llevar a lo que estoy Y gracias a ti Hola, bella Hola ¿Cómo te sientes? Bien Nos acaba de anunciar que esto es de primicia Que va a tener la voz social después del jornada ¿Qué te gustaría hacer de primera actividad? Tuvieras la oportunidad de exponer ¿Van a hacer actividades extras después del reñado? Sí ¿Qué te gustaría hacer de primera actividad? Si Jesús y Domingo te preguntaran ¿Qué hacer? El aula social Te ayudará a los demás A mí me gustaría también Si ellos me lo permitieran Darles un mensaje a todas las niñas Que sientan que no puedan cumplir sus sueños Que nada se les interponga en el camino Y que los sueños las entrevieran Gracias Excelente Muy bella Hola Mi pregunta para ti es ¿Quién es tu modelo a seguir? Mi modelo a seguir Tal vez es un poco raro Pero él Porque él ha sido El que me ha enseñado A bailar El que estuvo conmigo toda mi infancia Desearía que pudiera estar aquí conmigo Para que me estuviera bien Pero lamentablemente no Él me ha enseñado Desde el momento uno Desde los dos años A bailar A cantar A modelar Y a hablar Gracias a él He cumplido mis sueños Y he tenido la bondad Y el valor Estar aquí Porque él Me ha enseñado Y siempre me ha dicho muchas palabras Gracias Gracias Bien Si ustedes me permiten Como lo dije en su momento Me gusta pintar Entonces aquí Dibuque una guacamaya Como ven Tiene los colores de mi país Es muy bonita La hice hace tiempo Ya como hace dos meses Pero es el dibujo Que más me gusta Porque también representa A mi país De mi sueño Gracias Aplausos